En los patios norte de Santander la policía capturó a un presunto jefe de la oficina de Envigado. Minutos antes de llegar al puente internacional Simón Bolívar en la frontera de Cúcuta con San Antonio en Venezuela, fue capturado Douglas Alfonso Sadeño Lozada, alias Amir. Según las autoridades, el último de los paramilitares del bloque Cacique Pipintá, que no quiso desmovilizarse. Ya habiendo tomado todo el control del reducto del Cacique Pipintá que quedó, él inmediatamente se alió a la oficina de Envigado para que le financiaran todo el tema de narcotráfico y el trabajo que allí se lleva a cabo. Según la policía, alias Amir quería instalarse en Venezuela para desde allí dirigir operaciones de narcotráfico. La información de inteligencia que nosotros tenemos es que iba con destino a ese país a conformar una organización para hacer esa clase de actividad ilícita. Por el presunto paramilitar, las autoridades ofrecían hasta 15 millones de pesos por información que permitiera su captura.